FITUR Seguimos en FITUR año 2023 y en esta ocasión nos acompaña Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación de Badajoz. Muy buenos días, presidente. Buenos días. Bueno, FITUR es una cita imprescindible para la promoción de la provincia de Badajoz. ¿Qué valoración podéis hacer de la última cita del año pasado, 2022? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido la provincia este año? Es una cita ineludible porque aquí está el mundo. Durante unos días, en este espacio llamado IFEMA y en estos pabellones está el mundo, el globo en turismo. Y el mundo se construye rincón a rincón, espacio a espacio. Por lo tanto, aunque somos un rinconcito del mundo, Badajoz tiene cosas que ofrecer y por eso venimos, por eso queremos estar y por eso queremos trasladar qué es lo que pueden ver en la provincia de Badajoz. Además, nosotros durante mucho tiempo tuvimos un complejo, y es que éramos más de economía y menos de turismo. Cuando tenemos verdaderas joyas que presentar, que ofrecer, tenemos agua, la mayor capacidad de agua embalsada, con el mayor número de kilómetros de costa dulce, ocho banderas azules, en una de esas ocho banderas azules, un puerto náutico, el único en España, de agua dulce. Tenemos patrimonio, que es verdad que lo tiene toda España, pero luego también tenemos la singularidad de poder ver las estrellas. Y además verlas, como decía el presidente, sin que sean nuestras, las podemos ofrecer como si fueran nuestras, porque realmente es un lugar muy limpio, y sobre todo no contaminado lumínicamente. Y a eso, a esa oferta, una gran gastronomía, basada un poco en los ancestros de lo que hicieron nuestros antepasados, y el poder conservarlo. ¿Cómo se puede presentar eso en un mundo tan global? Nosotros apostamos hace ocho años por Smart Provincia, que era el concepto de Smart City aplicado a un territorio rural. Y eso que no se entendía hace ocho años, cuando yo lo presenté hoy, perdón, cuando yo lo presenté hace ocho años aquí en Fitur, sería difícil de poder entender lo que hacemos sin aquello. Mejor dicho, no se podría aplicar. Porque es aplicar la digitalización desde una perspectiva inteligente. Y hay una gran diferencia. Digital ya es todo prácticamente. Una cámara es digital, un teléfono es digital, una página web es digital. La inteligencia va más allá. Y es poder recabar datos y ofrecer datos para que los distintos operadores que pueden ofrecer turismo puedan utilizarlos para llegar a la excelencia. Esa es la clave. Y por eso, esos terminales en todo y cada uno de los municipios, no solamente te ofrecen información, te ofrecen wifi para que puedas conectarte. Es que además recoge en tu opinión a través de las apetencias en función de las pulsaciones que haces. Y eso nos permite, digamos, en reuniones o en un conjunto de trabajos con los operadores y con los valientes. Los valientes no son otros que los que emprenden el poder ofrecer lo que la gente nos está pidiendo. Y que además lo podamos ofrecer también sin que hayan venido todavía. Y sobre todo, no solamente ofrecer hoy lo que quieren, sino poder evaluar en lo que fallamos para poder cambiarlo. Y ese concepto es el concepto que nosotros ofrendemos como algo singular y distinto con esos cinco planes de sostenibilidad turística que acompañados del agua y sus banderas, acompañados de la gastronomía y su patrimonio, también ofrecemos el que podamos disfrutar de lo importante cuando vamos a lo urgente. Que no es otra cosa que cuando vamos conduciendo nos podamos parar en esos diez miradores que se están construyendo y que te ofrecen lo mejor del paisaje de Badajoz. En definitiva, es una apuesta clara por lo que viene, por lo que va a representar. Casi nadie lo sabe, pero Badajoz dispone del centro Firework, el único de España, que se ha convertido en referencia para aquellos que quieren ofrecer tecnología en su comunidad autónoma. Y viene gente a Badajoz, de Madrid, de Galicia, son datos que no los da el presidente, son datos reales que están ahí al servicio de cualquiera. Por lo tanto, fue una apuesta decidida, clara y acertada el apostar por la tecnología y es lo que nos va a permitir que seamos, en definitiva, un destino sostenible, garantizando un futuro mejor para nuestros jóvenes y termino. Nosotros, los que tenemos hoy la responsabilidad de gobernar en cualquier ámbito, también en el ámbito de los medios, nuestra obligación es que los chicos que estudian hoy y se marchan, retornen o no se marchen. Igual que la generación de mi padre es que pudiéramos ser cada uno lo que quisiéramos en función de su talento y no en función del bolsillo de su padre, hoy que eso es viable, hoy que eso es real, nuestra obligación es que esos chicos no se marchen. Para eso hay que emprender política que permita, en definitiva, decidir quedarse aquí. Por eso surgieron los alojamientos rurales con rehabilitación pública, pero con gestión privada para el que quiera ser un valiente y sobre todo, en definitiva, que la administración sea un apoyo para no molestar. Lo que no... Si no tenemos datos no se puede medir y ahí la Diputación de Badajoz y como presidente lo has tenido súper, súper claro. Sí, porque además en un mundo donde cualquier cualquier instrumento, cualquier sensor te ofrece datos, o sea, yo pusimos unos pasos inteligentes en mi pueblo como ejemplo, ¿no? y la gente le gustaba que se iluminaba cuando pasaba. En realidad eso no era lo importante. Lo importante era que ese paso inteligente te daba los datos de la gente que pasaba a la hora que pasaba y la cantidad de personas que pasaban. De tal forma que un emprendedor, un valiente, decidiera si con esos datos es susceptible de crear un negocio. Ahí está la inteligencia, esa es la inteligencia que queremos digamos redistribuir en el conjunto de la provincia en lo público para mejorar los servicios públicos y en los privados para mejorar las oportunidades. E insisto, siempre desde una clara perspectiva, la administración como facilitadora pero en ningún caso como obstáculo. Por lo tanto, ayudar y no molestar. Pues Miguel Ángel Gallardo Miranda, nada, no podía haber un mensaje mejor para los empresarios que ayudar y no molestar. Enhorabuena por el trabajo que venís haciendo en la Diputación de Badajoz por esa estrategia tan clara y tan directa de los datos porque ayuda muchísimo y no puedo decir nada más porque lo has dicho todo. Enhorabuena.